No, cuánto tiempo el pecado, eh. Gracias por... Tú eres un clásico, practicante. Eres un clásico. Siempre están muertos. Ah, por lo menos el Kerenia mataba a uno antes, eh. Eso... Dice que es el MVP del equipo, eh. Ok. Pero si... Me has nockeado abajo. ¿Cómo? Me has nockeado abajo, con el de Sim, tío. Increíble. A mí casi me matas, eh. A mí me ha nockeado ya estando dentro del agujero. Pues me ha dado buen casco, eh. No, ya va a echarle con el casco, si... No, tengo. Espera, vamos. Mucha magia borrada. Una ahí arriba. Me estoy curando, eh. Bueno, yo estoy ahí, eh. No veo ninguno de los patas. Un momento, que está robando un kill. Ya está. ¿Vamos? ¿Los damos? Hay una ahí a tu derecha Guau, tío Me saco una de este, hola ¿Hola? ¿Y el otro? Sí, sí, ya ves, había dos escondidos Vaya timing, tío ¡Salva al youtuber! ¿Hola? No Vaya timing, tío El otro sí no El otro estaba pegado Comiendo mundo Que aquí no tenía nombre, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Al del carro yo lo escuchaba atrás ¿No? Ahí al lado Sería otra vez ahora Que no quedó fue este Hay mucha gente también No... No... No, 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 no. Si es que no he llevado buenas armas justo cuando nos han matado, acabo de encontrar un SLR, podía hacer algo, pero ya justo he tenido que volver a cambiar la UCI y ni la he puesto en auto. Ah, que encima estaba en semi. Si, le tiré un tiro, tuve que cambiar y ya. No, no, no era Krennic, no era Krennic. Si fuera Krennic nos hubiéramos reído de él. No, Krennic, lo has hecho bien. Lo has hecho bien, te has puesto la cabeza, esa bala iba para alguien y lo has parado, tío. A ver, lo he entretenido y te he llegado a un prendido. Si, si. Has sido el señor de los del equipo, lo has hecho muy bien, Krennic. Ay, yo he aprendido de la escuela de Mane. I am back. Kenpachi es Rasodium. Esta sí llama Hacienda, ¿vale? Vamos a morir como campeones en Hacienda, ¿vale? Kenpachi está perdiendo facultad. Claro, que en Pachi a ti te aprecia mucho porque como también es de, ¿sabes? De piel morena. A ver. Si como me interesa, soy racista, ¿verdad? Kenpachi. Hay gente que se junta, dependiendo de la pigmentación que tenga su piel. Los ojos. Vale, vale, vale. Vale. He caído mal. He caído mal. He caído en el techo. He intentado, lo tengo en una caja. ¿No ha muerto? ¿Estamos? Estáis arriba, ¿no? Sí. En las casas lo bajé. ¿No hay nadie aquí más? No, sí, tiene que haber más gente. ¡Bumelo, roa! Cuidado, cuidado, cuidado. En el techo de las casas, a la derecha. Sí, está en el techo de la derecha. Estoy safe. Cuidado, vienen morteros. Yo tengo balas de mortero, ¿eh? Pero no sé usar. Está bien. En pool hay uno, me parece. ¿En pool? En pool. Eh, ahí. Son dos acá en las casas, ¿eh? Ahí. Estoy subiendo, les ayudo. Vale, me estoy corriendo. Uno aquí, por acá. Lleva una. Lleva dos. Tres. Inmortal. Yo no lo veo. Está ahí, está ahí del campagón de la izquierda. Del fondo. El de allí. Y los del cortijo siguen en el cortijo, ¿no? No los veo tampoco. Hay alguien pucheando. Bueno, ese directe. Directo. Voy a llegar a ese tío ahí, tío. ¿Hay alguien pucheando? No, ¿no? No, ahí en 250, en la casetilla esa larga. Ahí hay alguien, ahí tiene un coche. Vale, sí, sí. Este te ha muerto ese. Puedes alotearle. No, no, que me ha llegado el tío de allí. No, no. Ha muerto directo el de los caballos. Yo creo que los del cortijo se han ido para atrás, ¿eh? Están rateando fuerte. Voy a coger el coche. Eh, voy a pedir un arma, ¿vale? AWM. Pidiendo. Eh, yo no sé ni qué es lo que sale ahora. Vale. ¿Se viene alguien conmigo al coche? ¿Se viene, Pablo? Eh, voy, voy contigo. ¿Dónde es que es el coche? Ah, acá. Pude haber salido. Estoy llegando, estoy llegando. No, no sé ni qué es lo que sale ahora. ¿No te ha caído o todavía no ha caído? Coche, a la izquierda. Son ellos, son ellos, vamos. Freídlos. Son ellos, ¿eh? Sí. Volcan. Volcan. Ahora han volcado. Ahora sí, se han bajado. Sí, sí, pararon, pararon. ¿Dónde han ido? Detrás de los muros. Las casas. Hay uno allá. He marcado uno allí donde yo... Y ahí me marcado yo otro, ¿eh? ¿Ese muerto? El de la casa, ¿qué? El de naranja. Ahí hay uno tumbado en el suelo, ¿eh? Tienes que tenerlo tú. Mate, el voy. Guau, me ha matado otro, ¿eh? Desde fuera. Te reyudo, te reyudo. ¿Qué va a matar? ¿El de naranja? El de naranja se está metido dentro de la casa. Sí. ¿Te viene, Pablo? Yo estoy siedo, estoy viviendo. Me estoy curando. Avisa. Escuchamos. Voy. Dos segundos. Cuenta dos. Está por afuera, me parece, ¿eh? Ah, se metió. Sí, se acaba de entrar por el otro lado. Calla, está disparando los sacos. Ven, juntos, ¿eh? Uy. Espera, espera, espera. Una arriba. Está arriba. Está arriba. Está arriba. Ah, esperando. Sube, sube. ¿Quién viene por fuera? El tuyo, Krasny. Ah, venía justo desde la hueta. ¿Ya? No, no, no. Está arriba. Está una bala, tío. Dale, dale. Está recargando. Ya está, ya está, ya está, Krasny. Ya está, ya está. Krasny ya está. Ya está. Tranquilo, tranquilo. ¿Y el otro? ¿No era otro? Me quedo sin bala, tío. El otro está muerto ya. No, pero si te han muerto el tirón. Falta uno que no se ponga aquí. No, no están los dos ahí. No se movieron nada en la cosita. Vaya kamikacería, ¿eh? Es casi una locura, tío. Tengo que salirme, que se ha puesto el crío modo de morning. Bueno, sale B, chaval. ¿Qué tal un chaleco, crees, Nick, tío? ¿O un kit? ¿O un kit sería? Mira aquí. Ahí está, un kit. Un chaleco, ¿eh? Tío, lo tenía por la espalda de ti y estaba disparando. Digo, ¿por qué no cae? Dispada otra vez. ¿Por qué no cae? Y es que no tenía balas, tío. Falta uno, ¿eh? ¿Qué más, tío? A Hacienda no la limpiamos, ¿eh? En mi palo en vivo entraste ahí dos por una puerta y el último era uno de ellos. Me he volvido, guiseo. Bueno. Me he perdido un poco también porque escuchaba pasar por detrás de la llave que es Nick por fuera. ¿Estás despedido, entonces? Eh, estoy buscando chaleco, tío. Ya volví a Hacienda. ¿Y aquí el de acá, el de Craig, no lo tenía? No. Si lo tenía, lo tenía roto. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué es eso, tío? Por mi punto, Kreslin. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué demonios es eso, tío? no lo saques por la audiencia muchas gracias por la audiencia no que quieres entrar es que es más tontorrón hola hasta luego ¿teis que hace por el palo? gracias Manu por el prime por el prime no, por el subscription pregunta ¿qué arma tenía el del Kray? una meca y yo Manu puedes parar ya por favor puedes parar ya mira eso ¿de dónde? pues no sé me ha asomado pero me han dado con todo no tengo nada de pura te lo he visto una party una party es de caballo son tres otros puedo marcar uno aquí uno izquierda una derecha y uno en el bidón ¿y estás serio? ¿de pronto tío? ¿y ese dónde está ahora? por la torre no he noqueado ya veo el de la izquierda no lo veo necesito verlo para tirarlo yo escucho los tiros de la torre más atrás ¿te han noqueado? ¿túrnic? ¿dónde estás? tírate 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 rápido 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 que raro que raro todo ¿tienes hit? no no tengo cura hay que pirarse aquí que no va a ser nada no nos vamos a beber de aquí están pulsando a hierro están aquí ya ayúdame voy me falta uno perdón muy bien estoy aquí no tengo cura madre es psicomántica haceme el follow esta gente tendrán de todo espero vaya vaya tela madre mía y no había otra gente que estaban disparando de otro lugar era esto abiertos muy abiertos lo tengo vaya el prefire del de atrás sin vida no me han dado ni una bala tío hay de todo hay Krennic no 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 chaleco lo que no hay no por cuatro y por seis aquí quedo bien con mi por cuatro por cuatro tiene silenciado de snipe o de AR quiero quiero sí de AR o de snipe de cualquiera tengo una mía así que hola talipo ahí por mi marca están los muertos Krennic abajo abajo ahí pero de lejos no llegamos a matar a nadie vinieron los cuatro al final no sí vinieron ha sido el primero el que entró el que tiraste tú que no sé dónde estaba el que me rodeó y el último de aquí vale listo estoy listo para tirar tenéis un chaleco pero bueno estoy bien yo he cambiado uno por uno que estaba a la mitad es que vamos a poner nuestro coche o sea lo que no he pillado granada ya no tengo nada solo tengo flash yo tengo ¿cuántas? te puedo dar una de cada dame un fuego y una y una viene 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 no viene no viene ¿vos ves? no es ahí está arriba detrás de un árbol que hay ahí delante Isu guardala que se te llena de tierra ¿qué? haz a ver si un día me animo a jugar con vosotros claro sí hombre ya no pasa nada si aquí es por echar algún rato aquí Krennic le sube moto cuidado ¿por qué no lo das a bala? no le doy a tres montones me cago en todo pero me está abriendo derecha creo sí hay uno por la derecha márcalo yo no lo veo pero tío ¿por qué no le damos? toma mucha vaya yo le he dado pero después le has dado a una te matamelo hazme están como a 250 metros te he matado muerto el otro se ha pedido necesito bala mira arriba lo que me han robado quitos balas Krennic del 7 no tengo los cadáveres tendrán ¿no? que si ahí te abrimos no le doy a nada no sé tenemos 40 segundos para irnos ya yo también corre a pie voy a subir por favor gracias aquí hay balas aquí hay balas del 7 no aquí hay granada aquí se había balas del 7 del 5 aquí hay balas hay balas hay balas hay balas hay pero hay aquí mucho vale estoy flama vámonos eh tenemos que ir al medio eh la gente sigue ahí sí sí pero estamos fuera Krennic vámonos vámonos eh para dónde кимdejado no llego 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 die dicese enozca que est rein... que esta disparando a a Fidel que verás como las atas todas fide algo más mal ebrio si jaja disc con Viene disparos, ¿eh? Espera a que cierre. Hago la jugada maestra. Esta jugada no se aprende en otro sitio más que en este directo. Solo se aprende aquí. No te bajes hasta que yo diga ya. Hasta que yo diga ya no te puedes bajar. No, no he dicho ya. Ya. Aquí. Oh, que rico. Ahora agachadito y se me hace ruido, que hay gente. A ver, campanario, campanario, campanario. Tenemos que limpiar. Juntos, ¿eh? Uno detrás de otro, Krenic. Rollo comandos. Rollo SWAT. Go. Go. Vale, está limpio. Está limpio. Vete a donde quiera ya. Humo. Veo humo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Y aquí? En aula, ¿qué parece el reideo? Venidos a todos. ¿Veo gente en el humo? Ah, tenemos un crío aquí arriba, ¿eh? Ahí en esa roca hay uno. No tiene gente detrás, Krenic. Hay un Krenic que acaba de caer. Oh. Vaya, ¿cómo meten? Tío, ¿cómo las dan? Desde la izquierda, desde el looping más o menos. Sí, en una roca azul. Vale, 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 vale. Se ha movido, se ha movido, se ha movido. Ya lo he visto, lo he visto, lo he visto. Vea desde arriba, ¿eh? Mucho al campanario cuando haga falta. Ya, ahora se da un punto sí, o sea, me ha tirado. Este sí se lo he metido casi en la base. Se meta. Por detrás, ¿eh? Por detrás, ¿cómo? Sí, han disparado desde el Krenic. No, no, no. ¿De el Krenic? Yo creo que sí, no sé. Tanque. Tanque de Krenic. Que nos van a dar Krenic. Espero que tengamos balas de sobra. Tanque hay que partirlo. Vamos, fuera. Y estos están aquí, estos. Vente, vente. Vente. Se tomó la altura el tanque. Sí, sí. Por eso nos vamos. Hay una moto ahí atrás, genial. Y aquí, en nuestro coche. Encomiéndate a todos tus dioses. Vale. Aquí hay un truqui para salir, ¿no? Limpio. Aquí hay un truqui para salir. Sí, no, tío. ¿Cuál era el truqui, tío? ¿Por qué no iban al borde a cogerlos de abajo? Porque hay que pillar zona. Tío, ya lo dan de aquí. Esto van a subir por ahí. No. ¿Cuál era el truqui aquí, tío? No. No. ¡Ay! ¿Cómo falló eso, Jesús? Puedes marcar el que tenga Tiene el número 4 La ventana chiquitita de la derecha Tira uno, pero es fácil Espero que nos vendrán por la derecha Sí, tú limpia tranquilo Tú cubre lo que estás cubriendo Lo estás haciendo muy bien Tú vete a la colina esta que tenemos aquí en norte Si quieres Ahí sale ahí Sí, eso es lo que estoy tratando Te pueden dar de mil sitios, ten cuidado Ya los de abajo creo que no es flotable Estamos bien Estamos bastante bien ¿Y el 4 está afuera? Sí, el 4 está afuera Tienen que bajar los del 4, eh, al loro ¿Cómo que no hay pollo? Yo vengo con hambre, pues A ver, a ver, a ver si sale A ver si sale A ver si sale Tenemos que sí, tío ¿Tenemos que coger más posición nosotros? Yo creo que sí Deberíamos coger el centro Pero bueno, no estamos mal aquí Ve pillando Yo cubro desde aquí Que no te salga nadie Tienen que salir ya Pilla, pilla la del medio Pilla la del medio Tienen que salir ya Ok, a uno arriba en el 4 Tienen que arriesgar, eh Cubriendo, mirando Dándome cobertura ahora Cuando yo vaya para allá El 4 está bastante fake Y le iban subiendo Y el segundo le pincho a la moto Que yo pueda ir, eh Aquí sí Van por fuera Vale, vale Voy a tomar el otro edificio, yo creo, eh Es grande Y quedan 4 Con cuidado, con cuidado Sí, sí Y al menos 2 tiene que haber en el 4 Sí Va para la izquierda Están por fuera de esto Falta el tanque pa' ti Ok Están por fuera, están por fuera Vale Me gusta Viene por la izquierda Uno por muerto por zona Pues los del tanque, ¿no? Los del 4, uno por fuera de otra persona Pero el otro no muere, eh Muerto el otro Vale Baja los del tanque Que ando Del tanque Aguanta ahí, eh Aguanta ahí Que le voy a intentar partir el tanque un poco Asoma Eh... Con la Deto Creo que Revienta el tanque Pusea Deto, deto Buena ¿Va otro pepo? ¿Va otro pepo? Bien, bien El Tato ha ganado una No, no me lo puedo creer Aguanta 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 Aguanta